Mirá, en la Argentina más del 50% de la población tiene obesidad y sobrepeso. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, seguido por la acción del cerebro vascular. Y la actividad física es necesario hacer por lo menos una hora de actividad física moderada e intensa para los chicos y los jóvenes y los adultos mayores, 30 minutos. Y un conocimiento nuevo que trajimos acá en Santiago, que gracias a ustedes nos han invitado a esta hermosa provincia que tienen, es que no solo basta hacer actividad física diariamente a esta hora, sino que hay que hacer pausas activas. Cuando uno está más de una hora sentado por la computadora, llamamos tiempo de pantalla, los televisores, las playstations, los juegos de los chicos, se activan sustancias inflamatorias que alteran las arterias y eso hace que se produzcan infartos y accidentes cerebrovasculares. No solo hay que hacer actividad física, que es muy importante, sino hay que hacer cada hora, cada hora y media, levantarse, dar una vuelta, caminar un rato, hacer un poco de ejercicio, porque eso hace que el cuerpo no tenga estas reacciones inflamatorias y con eso promovemos. Por eso el profesor de educación física es un agente de salud. Y la OMS siempre dice que más vale invertir un peso en educación, nos ahorramos 10 pesos en salud. ¿Por qué prevalecen más estas enfermedades en la actualidad? ¿Es por el estilo de vida que se lleva? Pasaron dos cosas. Yo que voy a cumplir casi 60 años, cuando era chico tenía la oportunidad de jugar a la pelota o andar en bicicleta. La inseguridad, por un lado, el hecho de que los papás tengamos a los hijos adentro, el aumento del tiempo de pantalla, televisores, computadoras, teléfonos, el chico está más activo. Y la otra cosa es que tenemos la oportunidad, los que tienen la suerte de poder comer, comemos más y ha aumentado la obesidad. O sea, al aumentar el peso, aumentó la diabetes, aumentó la hipertensión, el exceso de sal, la falta de frutas y verduras. Entonces estos dos factores, la poca actividad física, el exceso de comida, nos han llevado a que tengamos más sobrepeso y eso nos enferma más. Por eso la actividad física debería ser diaria en la escuela de una hora, mejoraría el aprendizaje, bajaría la violencia y con eso estaríamos mejor. Por eso es muy importante esto que vos decías, cambiar el estilo de vida para mejorar nuestras condiciones de salud, que es lo mejor que tenemos. Gracias.